Buenos días, yo me llamo Débora Mejía Luque, soy socia de Comundesa, una entidad financiera muy buena que siempre nos ha tendido la mano, nos ha prestado nuestras platas para poder tener lo que tenemos y le damos muchas gracias a Dios por eso y tienen un excelente equipo de trabajo muy bueno y ojalá Dios quiera que lleguen muchísimos socios más, porque verdad que tenemos un gran testimonio para dar de Comundesa que siempre ha sido nuestro respaldo financiero. Mi nombre es Luis Francisco Liscano, llevo 11 años de trabajar con Comundesa, gracias a Dios es una entidad financiera muy buena, nos ha prestado para una casita allá en Pablo VI y ahora que tenemos esta, ha sido enormemente esta entidad financiera muy buena, gracias a Dios porque tiene unos excelentes empleados y la parte financiera ha sido muy buena, nos ha tenido en cuenta y siempre para salir adelante y ojalá Dios quiera. Comundesa Comundesa es nuestra entidad financiera,